Vale, oh que guapa se ve, tío, como mola A ver, a ver, a ver, ¿verdad? No, se ve, la tienes que ver, eh, en partida Quedate que todo, ¿vale? Equipo, si es muy azul, así, no, la tienes que probar Yo creo que gana en el juego, eh Sí Sí, sí, sí Sí, lo gana, sí Bueno, otra cosa interesante, eh, bueno, importante Si os cambian, si os, bueno, por lo menos A mí y a mí, se nos han cambiado todos los controles, ¿vale? Yo como soy un, yo que sé Tipo, lo tenía prácticamente Todo default, ¿vale? Bueno, vamos a la tabla de golpe al cuerpo Sí, creo que a todo el mundo Porque también suscriptores que me lo han comentado ¿Aquí también? Vale, entonces he confirmado Al menos en PC, ¿eh? Claro No sé si en consola será así, pero en PC te han quitado Se han puesto por defecto los controles ¿Podéis abrir rotación aquí, por favor? Sí, podemos Voy a poner esto aquí Tengo C4, ¿alguien puede tirar otra cosa que no sea? Pues yo creo que vas a tener que tirar el sobro Muy bien, Ari, mira al Ari, cabrón, eh O sea, nunca refuerza, yo no sé para qué lo traigo En el ping, ¿vale? Ah, estás ahí, te lo contaré Nah, este es un poco mierda, gente, el que acabo de poner Si queréis que te ponga algún acero y me lo dices Vale, vale, de momento no te preocupes Aquí está habiendo trampillas Están droneando incluso Lo veis la granada, que te la comes igual, ¿eh? Claro, tío A ver si tiran piña, tío Es que claro, yo también he puesto una sazami Ya, no, la verdad es que... Piña, piñate Vale, para ti, justamente ¡Hostias! ¡Madre, que me parió! Voy a poner esto aquí Ya sabes que luego se nos complica Vale, voy a aguantar un poquito Vale, tiene un drone para aquí abajo, eh Vale, Merta ya, saquita ya Fuera drone Buah, ahí está me flipa esta posi Hay que tener cuidado porque me pueden abrir por atrás, gente Y se nos puede complicar eso Mira otra vez el collo de este, ¿vale, Pablo? Vale Por si acaso, aquí esto llega para todos lados Ojo porque... ¡Ay, me he replegado! ¿Qué son las dos ventanas? No, ventana pequeña esta Aquí No, amigo, es que toca Se ha subido por ahí, no Va pensando justamente en la vida, tío Oh, me he tirado a piña ¡Piño a usted! Bueno Vale, he detonado los hoyos que tenía justo delante Mira cámara Mira, eh... Te miro cámara de nueva trampilla, ¿vale? Exactamente, exactamente Vale, nueva trampilla uno Bueno, Newhash Vale, otra vez Muerto Vale, otro de fumadores Aguanta, yo te veo Newhash y todo eso Hola Tú mírate pasillo de gancas Ciencio, ciencio, porfa Ah, vale, no me estás repeleando Oh, sí, sí me estás repeleando, sí Vale, el cigarrillo es uno Te va a llamar por Newhash, ¿vale? Vale, el último Newhash ¡No! ¡Ya! ¡Ah! Me pensaba que seguía arriba, bro Nooo No, si seguía por arriba Si tropeaba para matar Me lo mataba, tío ¡Ah! Mira, mira Mira, juega tu cigarrillo con Azami Me pillo yo un cigarrillo Perfecto 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 Te lo quito mientras Vale, perfecto Es que me tarda mucho, tío Dale, dale, cuando quieras Porque pone más lento que el caballo del malo Sí, sí, sí Vale, voy a ver si veo ahora el abuelo de todo esto, tío Me quiero sacar una buena partida con Azami, tío A ver Venga, vamos a hacerle la partida a Pablo, ¿vale? A poner esto por aquí, perfecto Sí, se le puede poner cualquier mirada del juego No era No era mala He estado jugando la posi esta de... Para mirar la nueva trampilla y tal Y he puesto justo una... Una Azami en la columna donde tú te habías quedado A la derecha, ¿no? Y tenía un aglomelo increíble, ¿sabes? Porque yo me tumbaba y lo veía perfecto al de nueva trampilla, ¿sabes? Era una locura, tío Todo el mundo lo dice en inglés, lo dice en español, tío Es que la demultia, tío Es que lo voy a volver a arrepentir, tío Me parece un... Sí, ¿no? Bueno, era buena, era buena Esto, tú Me tiro Tía, tengo alarmas, tío Bueno Que yo... Yo lo veo... Para que os hagáis una idea Él se tira la trampilla Y yo lo veo antes que... Bueno, él es que no me puede matar No se llame Vale, te pondré ahora las vainas, ¿vale? No hubiera podido pillar nada sin paz, pero bueno Te voy a abrir todas las ventanas Bueno, pues un jar... Ah, bueno, tienes un guaman Sí, pero es una persona Ahora sí, Aries ha vendido, ¿eh? Aries ya ha respuesto y todo eso ¡Guau! ¡Una za...! ¡No! Se ha puesto mal, bro La quería poner aquí, gente Para poder defender lo que es clara Voy a poner igualmente, ¿eh? Como pueda poner una zeme Sí Voy a ver si te puedo poner una zeme aquí, bro Que sería una locura ¿Tú crees que la puedo poner aquí? Sí, sí, sí Sí No, brother ¡Uy! Ah, pues sí, sí, sí ¡Uy! Vale, pues me voy a poner aquí yo los mierdas estos, ¿eh? Escucha, voy a ver si lo mato de primero Dame un segundo Un poquito más Dame un segundo ¿Dónde van eso? No me lo puedo creer Ole, ¿y esa gana? ¿Cómo ha pasado? ¿Han destruido un escudo? Nah, puto pushis de mierda Vienes el que pase esa llena, ¿eh? Sí, eso es una llena Granita, debería cogerlo en lo mío Se ha cargado en lo mío, ¿vale? Lo tuyo, perdón Joder, no se tiren de nueva trampilla y todo eso, ¿vale? Por favor Tengo la arma, vale, igualmente allí Vale Está haciendo rappel Sí, rappel para atrás Yo controlo blancas Voy a tapar rotación de baño, ¿eh? No me fío un pelo, la verdad Vale Vale ¿Vale? Mira cámaras un segundillo Sí, sí, en blancas el mío Hay uno en claraboya Vale, uno en claraboya La llana Y ahí están los dos arriba de trampilla, creo Sí, de momento nos va Eso es Último en claraboya A ver si lo encuentro Sigue arriba, ¿eh? Sigue arriba Sí, sí Hachu nueva ¿Hachu nueva? Vale, pues Bueno, va a venir Va a venirse para acá Sí, el pavo yo creo que se va a venir para Sí, ahí va A ver, han tirado ya todas las pipardas A ver, déjala aquí Defensa, fiesta Nada, sigue arriba Estaba viendo no ibas a este momento Mira, aquí viene Mira, aquí vale ¡No! Me la pegó Me la pegó, tío Buenas, señor Qué tiro, ¿no? He escuchado dos palitas Sí A ver ¡Toma! Ah, bueno, ya sabes, Pablo Te cambias el nombre de doble miel, ¿vale? Qué bueno, qué bueno Vale, vamos a poner esto Perfecto Vale, yo se lo cojo a Pablo Que está enterado Cuando quieras, ¿eh? Estoy, estoy, estoy Vale, vale Me voy a cambiar de miedo No, es que no, no sé Va súper lento, tío Te digo, a mí en el TS Me va a ser como a ti O sea, ves ahora esto A mí en el TS Coño Vale, cuando quería cogerlo Había cogido ya todo el mundo Personaje Digo, madre mía Qué pesadilla, tú Me voy a poner gradas de impacto, tío A ver, para, para Por comentar algo, la verdad Azamis 2-2, ¿vale? Puede estar tanto fuera Como dentro de punto Es un blindaje bastante Bastante rápido Pero es aconsejable De que esté dentro de punto Para el tema de las Azamis y demás, ¿vale? Pero, pero sí Fíjate, fíjate lo fácil que es Que un personaje sea de punto Simplemente por el hecho De que no le pongas Toda la habilidad de repente Sino posicionar cada X tiempo Exactamente Eso lo pones eso Y lo obligas a quedarse Claro, claro Porque si no es como un Jägger ¿Sabes? Un Jägger Tú pones los tres Al Jägger a la info Le ponen que tenga que poner uno Cada 40 segundos Y lo metes en punto Sí, sí, sí Atención La posición de una Vale, dime dónde lo vas a poner Que te juego en torno a ti Pues no sé A ver, yo 100% ya sabes Que juego en la zona de cocina ¿Sabes? Juego en ventana y tal Y hacemos una cosa ¿Y si lo jugamos aquí en pastelería? ¿En bakery? Va, dale, dale Ya, va, va, va Voy a poner esto aquí Uy, perdón Vale Ari, ¿por dónde te vas a quedar? Perfecto Perfecto Va, escúchame ¿Y si hago? A ver A ver eso Uy, no se pone Melo, mira esto, bro Quería poner esto A Zami Y no se pone, tío Qué raro No, ya ves Ahí sí que se ha puesto Vale, no es mala esta Y luego quiero poner otra aquí Uy, esto es Me gusta, va No es mala Vale Te voy a poner mi herta Vale Buah, pues sí Se va a cambiar la defensa Que vamos a hacer en pastelería, eh Cien por cien Sí, sí, sí Me voy a poner una aquí en la puerta Eh, ¿una Zami? Sí Vale, ventana uno Guau, pero creo que lo tendría que después Suenar en otro lado Sí, no Está bien, está bien No, porque aquí yo puedo controlar Sin que me hagan guardar atrás Si suena alarma Eh, eh, drone de Twitch Atrás Qué buena Vale, viene gente por doble, ¿vale? Ahí viene metido Joder, nos abra, ¿no? Por atrás Vale Ojo Twitch, eh Atrás ¿Uno conmigo, Pablo? Voy Muerto voy el que se iba Vale, muerto, muerto Ojo atrás, Melo Ojo atrás que tienes una Twitch Que te puede pulsar a res Esto me ha pegado, coño No, lo tenemos controlado Vale, escúchame Si hacemos un push aquí a res No, 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 no Sápira, Sápira Vale Esta es buena, Pablo De hecho, desde aquí veo Si alguien salta desde la ventana Hostias Vale, pues te voy a descargar yo aquí Vale, si lo voy a ir a pecer un pincito más arriba De hecho, mira Te pongo detrás una Zami Por si te levantas Para que no te mates Uh, madre mía Qué comodidades Esto no será Marina No No, no vea Qué calidades Primeras calidades, eh Qué fuerte Ojo porque están en techo, diría Sí, están en techo El back Los dos arriba Vale, Ace y Slash Sí Y back, perdón A ver si me puedo llevar a alguien La Libby, tío Puto frayer de mierda Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Nah, si es que ya no dejan grabar Que empieza nadie, eh La verdad A ver si yo mando Arriba, ¿no? Sí A ver, Paco Ah, no No, no, no No soy Paco Eh, roja Pablo, roja Sí Voy Sí, le voy a matarlo Voy, voy, voy Dispara, dispárame Oh, no Me estoy recargando Falta en 15 segundos Yo creo que se va a tirar de trampilla Eh, roja Fuera Bueno Bueno, bueno, bueno Venga, va Bien, bien, bien Vamos a intentar cerrar esto Con un 4-1 Perfecto Bueno, ahora en ataque tenemos Tenemos repique, eh Yo voy a cambiar 45 veces Pero para que lo sepáis Que lo tenemos ¿Sabes qué es lo peor, Pablo? Que desde que hemos jugado con el repique este No cambian unas horas, tío Se me olvida totalmente Por eso yo lo recuerdo Porque nosotros tenemos ya tantas cosas en la cabeza Que al final no nos acordamos Y nosotros Que yo al final también tengo una cosa Yo ni lo uso Yo lo enseño Pero al final siempre me quedo con el personaje que uso, ¿sabes? Yo también Voy a poner una cosa diferente Voy a poner a Zermite, por ejemplo Y si ahora quiero cambiar a AIS Lo podemos hacer Recordar De que no se puede cambiar de personaje Con el tema de este repique En los últimos 3 segundos ¿Vale? Efectivamente Ni de lugar Tampoco Y nada Para que lo tengáis en cuenta Es infinito, ¿vale? Lo podéis cambiar de personaje Cuantas veces queráis Y nada La verdad que está bastante interesante Muy bien Un 7 Para la realidad hay que tener un punto Que has puesto mal tu nombre Pero muy bien, ¿eh? Muy bien la explicación Un buen point de calidad Sí, sí, sí Va, que otra cosa Que... Más cosas Guau No, pero... No, pero... No, que... Por ejemplo El tema de este De las utilidades De armas y todo esto Esto también es nuevo, ¿sabes? Ahora cada uno sale Donde respaneamos y todo eso También Sí, está muy bien Como dato A ver, me parece... Ah, mira, ves Y es que Con el cambio de personaje Están en... Es verdad, es verdad Se me ha olvidado, loco Están en cocina, ¿no? Sí, no lo sé Yo me he puesto en... Creo que sí Porque están en todos lados Y no hay nada Vale, me pillo un zermate No veo como miro por el equipo No, no, me lo quito yo Te lo pongo, ¿eh? Vale Vale Pues si están en esto Vamos a abrir rápidamente Pastelería No sé Adelante A ver ¿Cómo está esto? Está electrífica Es la putada Bueno, vamos Vamos a abrir El área también El área también Todo en medio de la puerta Sí, ya Eh, uno es jugando agresivo Vale, en puerta Sí, no sé Vale, dos Dos Tenemos uno Voy a intentar matarlo Sí En la barra A ver si lo mato Eso es ¿Vale? No, no, pero hay otro en la barra, ¿eh? Hay otro en la barra Te lo droneo ahora mismo Creo que es el smoke Sí, exactamente Tienes al smoke en el spot justo No, no, bro Este iba Yo estaba bien gordo, ¿eh? Vale, bien Es que en la madre yo parió, tío Segundo, ¿vale? Una piña, bro La llana Una piña ahí y lo matamos, bro Una piña Una piña y le puseo, bro No hace falta calentarla, tío No hace falta calentarla Sí Esa es Bueno, ahora aquí Para meter un poco de presión Cubro yo puerta Cubrimo puerta, cubrimo puerta Pero avanzad Cubre, cubre hallway Cubre el, perdón La brecha, ¿vale? No, uno en la esquina, bro Uno en la esquina La puerta Se va para atrás, lo patas Eso es Vale, muerto Vale Hay que meter presión, ¿eh? Nada, droneo, ahora ya está Está rectificado esto No puedes hacer nada, ¿no? Tengo playmob No tengo la mierda En favor, ¿es? No hay nadie Puede pusear ventana, me lo pusea ya ventana He encontrado una bomba Ay, Arly va, bro Oh, no te viste en el último momento Una arriba, vale, Arly Arly, arriba uno Arly, que me parió Arly, la última, arriba Planta Sin problema, no te preocupes, ¿vale? Si escuchas algo de arriba Oh Ah, la has traído ¿Han sido yo los que se han abierto? Vamos a nosotros No, no sé, no tengo idea Nada, eso lo ha hecho el Sledge Sí, eso lo ha hecho el Sledge Sí, si hubieran sido todas Te digo, vale Pero son demasiado limpios, tío El Sledge ha ido pegando Todos tienen y lo han matado Pues eran todos demasiado limpios No se ha visto absolutamente nada La Twitch, bro, parecía un toro, literalmente No, no La Twitch se ha visto Un video de Spoiler Estoy a punto Yo por como iba de rápido Digo, nada Digo, este es el clon de Diana Estoy pago, ¿vale? Digo, qué raro Digo, lo que se parece ahora A Twitch, tío Qué fuerte Bueno, no pasa nada, amigos Lo tenemos Dos, dos Está bien No, de momento es bien A ver Bueno, un poquito a poco Hay que dejar un poco de, ¿sabes? Sí, sí Para que den más puntos No, porque se habla Es la primera ranked de Demonville Hay que ganarla esto 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 hay que ganarlo, ¿eh? No Como lo perdamos No significa Vamos, ya significa que Esto ya no significa nada, Pablo No me seas ahí Yo estoy literalmente sufriendo por Superrego, ¿eh? No, coño Está ahí ya Vamos a tener hasta que acabe la temporada No, esta partida caga en nada Porque si no, es que Madre mía ¿Qué pasa? Mírame el tron A ver Hínchate Sí, ahí tienen la feria de los hombres Sí, la feria del delfino, ¿eh? Eh, pues voy a pillarme un escudo, ¿eh? No, es que el escudo no Ya había alguna Mierda, me ha dejado Se me ha quitado, me cago No, un escudo igual Tomaos, fuma ahora, rápido Sí Pero yo decía pues romper Bueno, tenemos ahí Sí Ojo aquí Bueno Voy a hacer un poco de volada A ver si tengo suerte, tío Uh, tiene a Azami, creo ¿A Azami? Qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es el nuevo personaje? No, no, no Abre trampillas Vale, mucho ojito Al abajo, a Bari Vale Vale ¿Quién es el guau? Espérate Que Lace es el... ¡Bruro, mira esto! ¡Melo! Mira esto, tú Espera, espera, espera Voy a ver si me la puedo cargar Ah, claro Esto suena esto Toma Ahí, es que Tanto al medio siempre Vale ¿Qué cojones esto? Vale Se mete el hulu, eh Voy con él Cubre abajo Y Ana, cubre abajo Aunque no me escuches Nice, escucha ¿Qué? Pique a frog with the traps ¿Un top doll? Vale, eh Dale un segundo Voy como vosotros ¡No! Me cago, tío Lo que no te he hecho yo Te lo ha hecho, Lili Tío Hostia Es uno por abajo Me ha pegado en la espalda, tío Bomba localizada ¿Verdad que te parió? ¡Trampa! No, me lo puedo creer Injured Salva, salva, salva Está uno Injured, eh En coca A ver, se lo mato con la Vale, no El pin es de esta Injured, ¿vale? No, detrás, detrás, bro No me jodas No, el canteada No, no, detrás, ¿eh? Pues... Uuh, menos mal, menos mal, vos, vos Vam, 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 vam Tío, ¿sabes lo que pasa? Pablo, va a tirar la grabada Se me ha quedado rebotando entre mi Entre mi pecho y el escudo Y sonaba hasta que yo dije Yo, tío, que suene Yo viendo todo el rojo Digo, no me lo creo, tío al final siempre todos los días cuando comienza una bueno todos los días todos los primeros días cuando comienza una temporada siempre tiene que pasar algo si no a alguno hay que matarlo si yo era el hijo voy a matar a Pablo ¿por qué? ¿por qué no? todos los días porque me apetece ¿por qué no? algo bueno así un tirito en la cabeza de vez en cuando es que se escuchaba y digo que suena tío y digo nada se ha bubeado de repente veo así una granada bajándome por el pecho y digo hostia tío vale vamos a ir a última ronda esto hay que cerrarlo aquí no soy Paco con un glaufe es que la madre que la madre Pablo siempre la agafas tío o sea siempre que vamos ganando talifal dice algo y la agafa tío no te calles en la boca que el vídeo dure 45 pues va a durar Pablo ya puedes meter anuncios va a durar va a durar 200 no te olvides tal cual o venga va están arriba lo tenemos me voy a poner se me apetece un lío ¿por qué no? bien ¿por qué no? va a estar arriba hemos dicho sí ¿y por qué un ranked y no ranked? porque yo estoy jugando un ranked y tú no estás jugando nada claro total me vas a estar viendo es lo que sea jajaja que le voy a decir tipo vale que me cojo blablablablabla lo que te has metido cabrlo yo en montaña yo te veo fuerte en montaña tío ya no te da tiempo ¡ay te da tiempo! vamos yo no soy Paco no me confundas a ver si no me mata ningún guiri la verdad es que yo he sentado yo voy a hacer un preparado aquí así que no te puedo más tú hazlo tú hazlo vale perfecto un poco adelante ahí vamos dios los cuatro que salga por abajo que salga por abajo esa hoy va hace cuatro uy 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 me he guiñado un poco no me he pongo nervioso te he droneo a ver vale roja no he visto nada espérate ya si quieres ¡eh! uno roja roja subiendo bueno la madre tío no hay nadie mirando tío vale que guapa ay que guapa ¡ay ay ay! la aboré que guapa esto es ah esto es el elite tío hay una aquí una más en la una más sí muerto uno en esquina vale voy a meter para la derecha porque puede que haya alguien más vale bueno ese era el jekyll ¿dónde? ¿dónde? esa es buena última uno coca 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 anda detectado con una cam vale ahora te estoy mirando te estoy mirando ay que te pare ahí va uno debajo pila solo queda uno aliado me tienes uno contigo en coste y el otro abajo vale se ha metido un freezer vale el último abajo billy oito roja vale puede venir sí roja ya está abajo todavía yo te miro si va a ver el pasillo vale madre madre mía madre mía que me parió bueno el culo me tenía más cerrado mira mira me estaba castigado madre que me parió me he escondido como cuando mi padre me iba a pegar a recordar a recordar a su madre detrás suya que me ha sacado en la mano tío yo también me he escondido y ya está Lelio que bueno que bueno chau chau chau